Buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno si os acordáis hay que repetir esto creedme que a mí no me gusta pero bueno hay que hacerlo hay que me equivoco es con cuál era la con este pero no me en principio no es que a ver esto es el control no es vamos a pegar de hostia esa peña no sé no sé no sé ahora esto si esto no había más por aquí no habíamos visto antes pero bueno es eso ya no los hemos cargado pues ya yo lo voy a guardar cada poco eh para que no vuelva a pasar lo de la esto es que me da rabia bueno qué coño esto vale ni forzar ni hostias vale y aquí ahora había que pegar saltitos esto era silver hand estoy pegando saltitos la juración era no plata era el siguiente sí saltito Plata. De atrás. Encima para colmo me sale como de... Es que, es que te lo dejan a huevo lo del ultimo. El ultimo es como de tomar aqui. Que cabrón. Que son unos cabrones. 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 ¿Qué es lo que se va a hacer? Estoy listo. En este camino. Vamos a evitar esa caja. La caja. ¿Quién tiene más destreza de nosotros? El bárbaro, pero tampoco es una tirada tan grande. O sea, ¿puedo hacerlo yo o el otro? Sobre todo ya es por... Bueno, espérate. Esto, ante todo, de hecho, voy a aprovechar. Guardo. Y lo voy a hacer principalmente para que vayamos todo el equipo. Vale, no he necesitado nada. Vale. Nada, pues ya digamos que vayamos todos juntos. Que venga la bárbara. O sea, bueno, en este caso, Karlak. Y nada, pues ya sí. Nos vemos. No creo que vaya a haber trampas más. Creo. Vale. Sobre todo ya para tener la escena con él. A ver. Esto todo va a ir a venderse, así que... Bueno, también ahora, la verdad, lo estoy haciendo más despacio porque... Había cosas que no me acuerdo porque hace tiempo que no vuelvo a grabar. ¡Vamos, quedas advertido! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me encanta. No me acuerdo, pero no me lo entienden. Sí, lo sé. No, no, puede. No me importa. 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 Así que ahora, puede que no me importa. Tenerla con el amor. Bueno, esto lo voy a pasar. Y con la correcta invocación de ciertas espaldas y gestiones. Worse, puede ser la mejor cosa que ha sucedido a mí. Just think of it. I promise you, los dios no nos darán una bendición, no importa lo tanto que apagamos y adoramos. No, 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 no. because of a sliver of the power I was ready to wield. Even with the fate of the world at stake, she had little more to offer me than the means of blowing myself up at a more convenient time. She's done nothing to help us. Mistra wanted the brain obliterated because of this crown. She fears a world in which such power is beyond her control, ready to be claimed by Cassius' successor. ¿Puedo pensar que no he considerado eso? No tengo la intención de repetir su voluntad. Como poderoso que era, Carstas le da algunas advantages que puedo decirle a él. Lo sé, Mistra. Intimamente. Y lo llevo un fragmento de la weave itself dentro de mi cuerpo. Carstas logró muchas cosas. Hmm. Pero nunca lo logró. A long road lies ahead before the crown comes into our possession. All I ask for now is that you do not dismiss this possibility out of hand. Please. At least think on it. I see. I suppose I am asking you to take a leap of faith. Even the most... It's been so long feeling... Inferior. Inferior. Perhaps I got carried away with the thought this crown could give me back what Mistra took. Cure me. Even. You're right. There aren't many wizards who'd care to be mentioned in the same breath as him or his folly. Thank you for letting me read this. At least we can face our enemy armed with the knowledge of its true nature. Tengo ahora curiosidad... Bueno, como hemos guardado... Por lo menos ahora veremos qué... Qué pasa. Y esto, bueno, ahí sale la lucecita. Vamos a ver qué pasa ahora. Si Mistra le llama y todo eso, le invoca. Esperemos que sí, ¿eh? Porque eso, aunque me da pena perder puntos, pero sé que luego los terminaré recuperando. Igualmente, me tiene muy buena estima. No sé si puedo verlo en... Aquí lo es. O sea, con todos en general lo tengo excepcional. O sea... Y no le he dicho nada raro. No he dicho... Oye, que no sé qué. Oye, que no sé cuánto. Oye, que no sé qué. Es aquí. Esto ya ya me lo hemos hecho. ¿Qué curiosidades de vosotros y sus compañeros descubiertos dentro de las paredes de este emporio? Así, has aprendido la verdad de los enemigos que enfrentamos. La herramienta... Quizás ahora, ¿verdad lo que está pasando aquí, mi chico? Aunque lo que Mistra le preguntó de vosotros era extremo, no era sin beneficio, ni demandas de lo que se demanda. ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿qué estás diciendo no? ¿Qué estás diciendo? Mistra sabe que has defido su juego. ¿Qué estás diciendo? Bueno, of course she knows. Ella es Mistra. Ella le pide que te vayas a su her holy shrine en la tabernaca de la Stormshore. There, she will grant you an audience at last. I'm curious enough to make the attempt. Perhaps trust. So all it took to get Mistra's attention was to learn how to reforge an artefact that once destroyed her. It's obvious when you stop to think about it. The weave is a highly sensitive magical network threaded through all life on this plane. Any shift in magical energy, no matter how small, is akin to a beacon alerting Mistra to its cause. Opening a book like the annals of Casas was akin to us, shooting a firework, spelling, look at us, Mistra, directly into the skies of Elysia. She knows. This is a conversation that's long overdue on both sides. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards. After you. Lo ves, ala. Opina igual que yo. Nada pues. Es eso. Ahora sería ir a lo de Mistra. Que bueno, en la verdad podríamos ir más rápido. Y nada pues. Que eso. Que esto ya lo hemos hecho. Así que lo pasaremos rápido y todo. Pero bueno, por lo menos. Ya lo hemos hecho de una manera distinta. Que es lo que me preocupaba. Guardaremos después de eso. Y continuaremos con la misión de los enanos. Bueno, los gnomos. No sé cuál de los dos. Sí, la, 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 la. Estoy queriendo admitirlo y no pasa. La. Toda la w card, el miles ruy. El tiempo fue que me hubiera dado mi brazo para hablar con el ministro de nuevo. ¿Estoy? Siempre me preguntaba qué sentiría nerviosa. Me odio. Alas, los eventos recientes han rendido la mayoría de los que se muestran. Voy a tener que improvisar. ¿Puedes decir que tienes alguna palabra de sabiduría antes de ir? Sí, es cierto. Un apólico. Espera por mí. Gale, hay mucho que nos dice entre nosotros. Pero el tiempo se corta. Te descubieras lo que está en el corazón de la absoluta. El rey de carzas. Y te despeñaste mi... No quería morir. Y cuando vi el rey, pensé que no debería tener que. Si solo entendí su poder. Y te crees que tienes el derecho a este entendimiento. El pasado no puede ser despeñado con la despeñación. Justo como él lo hizo. Y nunca puede ser despeñado. No 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 puede ser despeñado. Y te costó despeñado. No puede ser 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 despeñado. Si no vas a usar el rey para terminar este abominación, entonces tu tienes que encontrar un modo de separar el rey y el host. Cuando lo has hecho, tienes que despeñar el rey de Qasus a mí. No te dejaré de nuevo. Ahora cambia la situación, ¿eh? O sea, ¿cómo cambia simplemente el lugar de animarle? El decirle no, no, no. Aunque realmente siendo sincero, que él no tiene la culpa, podría haberle hablado y tal, haberle dicho, sé paciente y tal, no sé qué, en lugar de simplemente rechazar el hablar con él. No es muy complicado, no me jodas. Y encima logra, bueno, inspiración, esto es bueno. Back on mortal soil once more. And what you felt was but the slightest drop. Draw effects on the mortal body of the Karsite weave. Within me, this whole... I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? Mmm, true enough. There's a... Even so. At least now, once I bring the crown of Karsus to her, I can put everything right. The orb too. I'll be myself again. For all that's worth. Hmm. And I'll have to disagree. If I can promise you... I will not let you now. I believe we have... Vale, o sea, que hemos alineado a Gil en el camino de la bondad y de ser buena gente. Lo único que me jode un poco es esto de la vida. Me voy a tomar una poción que es que casi nunca las tomo, así que... Seis, venga, una más, entonces. Ahí. Y ahora me va a dar diez. Hmm. Por aquí mismo. Por aquí mismo. Por aquí mismo. Ehm... Nada, y la cosa ahora es que yo quiero ir... Este lo hicimos ya, no lo encontramos muerto. Ehm... Bueno, es que hay objetivos aquí de asesino que vamos a poner. Pero quiero esperarme. No, no quiero ir ya. La caza de asesino en serie. No puedo poner como algo prioritario para saber dónde tengo que ir. Ah, vale. Ah, pues vamos y ya. Vamos a ver si podemos hablar con este tío. Vamos a ver si podemos hablar con este tío. Tú también tienes que someterte al este si te quedo tan mal. Pum, 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 pum. ¿Esto qué tiene? Ah, son estados. Es un choice. Buena noticia. Aunque en cierta manera todos ellos son hombres de Dios. O sea, de que cada uno tiene a su Dios y lo adora. Bueno, aunque era más bien diosa. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué alguien quiere matar a mí? Gracias por salvar a nos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, porque todavía la puedo asesinar yo. Pero me niego. Vamos a ir aquí, que era... Vamos a ir para abajo. Teníamos que romper la puerta, si no me recuerdo. ¿Cómo corre mi personaje, no? Voy a la actualizar y me quiero asesinar a todos. ¡Qué pena que no tengamos más elegidos de los dioses! La llave. La nota ensangrentada. Bueno, este por supuesto. De momento podemos seguir cargando, pero es ideal... Pergamino ensangrentado. Pergamino ensangrentado. Pergamino ensangrentado. Pero se haría por aquí, ¿no? Para... Voy a preguntar las direcciones. No, no, no. No, 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 no. Las ciudades son los criminales. No podemos dejar que no se vean. Estamos vulnerables. Bien. Vamos a ir aquí hasta que recuerdas la forma. Vale, nada. Vale, nada. Y queda la trampilla. Y queda la trampilla. Yo creo que todos están metidos en una secta rara, eh. Yo creo que todos locos, eh. No, no, no. Porque vamos, qué lío. A ver, las espadas esto debería vender. A ver, las espadas esto debería venderlo. A ver a que hay. Unos buenos oritos y nos volvemos, anda. Aunque veía el fuego verde. Debería volver a mirar, por si acaso. Total, no hay prisa, o sea, es simplemente tranquilo, a nuestro ritmo. Hay un corazón. O sea, esto es un sacrificio más turbio. Un espejo. Todavía puedo, incluso después de todo. Aquí vemos ahora lo del Brookway. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Soy Bruno Diaz. y nada aquí ahora podemos seguir investigando porque aquí hay ahora un objetivo de asesinato que es verdad que éste no refugiado un poco a hero a few fueron fowl of a cult this curse been at old by now solut is incantation not sure best stock up on charms just in case ¡Protecto, por supuesto! ¡¿Quién sabe los horrors que estos cultistas tienen en sus ojos? ¡No pueden ser demasiado preparados! ¡Protecto, por supuesto! 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 ¡¿Cuánto bebiste, chico idiota, Ducold?! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.